Aquí alabamos a Dios porque la escritura dice yo soy Jehová, este es mi nombre, aleluya, este es mi nombre y yo no comparto mi alabanza con las esculturas, amén, para alabarle a Dios, a Dios se le alaba, a Él le pertenece la alabanza, la gloria y toda la exclamación a Dios, la sabiduría de Dios, amén. Por eso aquí cantamos para Dios, aleluya, yo no comparto mis alabanzas ni mi gloria con nadie, es el Señor, amén. ¿Quién vive? Vamos a la palabra de Dios en San Lucas capítulo 8, versículo 11 y 12, vamos a la doctrina del Señor Jesús, aleluya. Y voy a escuchar la palabra de Dios y cada uno nos analizamos cómo estamos, amén. Si estamos en camino bueno o camino malo, cada uno tiene que analizarse, amén. No imite a los demás, no, no mire al hermano, a la hermana qué cosa hace, te vas a contaminar, ¿quién vive? Cada hermano, hermana que quiere ser salvo tiene que tener personalidad y no contaminarse. Acá hay uno que se va a perder porque se contamina, porque no me dice lo que la vila dice. ¿Qué dice la vila? Guárdate de tu hermano, guárdate de todo compañero, porque cada hermano anda mal, anda hablando cosas que no debe de hablar. Y eso hay, eso hay, ¿ya? ¿Por qué? Porque se contamina el otro. O sea, no tienen personalidad. Siempre digo, usted debe saber qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe de hacer. Y la vila dice, guárdese cada uno de sus hermanos. Yo me guardo de mi hermano. Yo le doy ejemplo, yo cuando me convertí yo andaba con hermanos, no conversaba con hermanos. Si conversaba, conversaba las cosas de Dios. No cosas vanas, no, no, no. Aleluya, que me ven. Por eso, gracias a Dios que el Señor me tiene acá. Pero acá no, pues, se contamina y yo los veo. Yo los veo. Veo el resultado de la contaminación. Aleluya, que me ven. Ah, lavado sea el Señor. Escuche la palabra de Dios con mucha atención. Leemos San Lucas capítulo 8, versículo 11 y 12. Esta es, pues, la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Vamos a orar, levanta su mano para Dios. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, te damos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señoras, sean entendidos. Ten misericordia, ten piedad. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, perdona, Señor, Dios mío. Ten misericordia, ten piedad. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aumenta la fe, Señor. Danos conocimiento pleno de tu palabra, mi Dios. En el nombre de Dios Enseñanos a vivir conforme a tu palabra Mi Dios A no contaminarnos Señor Quémala del diablo Quémala tu espíritu maligno En el nombre de Dios Sal demonios Sal demonios Salga en el nombre de Dios Amén y Amén Tomen asiento El orar al Señor Aleluya Y escuche la palabra Dios con mucha atención ya Escuche y salve Por si acaso Aquí hay ovejas Y hay cabritos Ojalá las ovejas sean más que los cabritos Pero acá hay ovejas y cabritos Aquí hay trigo y cizaña Aquí están las cinco vírgenes prudentes Y las cinco vírgenes insensatas Ahora preguntemos cada uno ¿Quién soy yo? ¿Quién vive? La palabra de Dios dice que Jesús Aleluya Habla por parábolas Y por parábolas dice La vida que juntándose Gran multitud Y los que de cada ciudad Venían a él Les dijo por parábolas El sembrador salió a sembrar La ahogaron Y otra parte cayó en buena tierra Y nació Y llevó fruto A ciento por uno Hablando de estas cosas Decía a gran voz El que tiene oídos El que tiene oídos para oír Oiga Amén El que tiene oídos para oír Oiga El que oye hace lo que la Biblia dice Se cuida No tiene confianza en su hermano para nada Aleluya Y camina como cristiano Hay que hay colaboradores Que no caminan como cristiano El bautismo Allí se ha visto varios Hay uno que era diácono Ahora se ha quedado como miembro Ojalá se salve ¿Y por qué se queda como miembro? Porque para Sembrando Desánimo Para Sembrando Temor Sembró lo que sembró Pero Cuando estaba con Jesús Señor Ten misericordia de ti mismo Que no te acontezca esto Le está metiendo miedo Y Jesús Que le dijo Aparta de mí Satanás Y gracias a Dios Que pero escuchó Y se apartó Aquí Se les habla Se les habla Y sin igualitos Quiere decir Que no se aparta De Satanás Y si está con Satanás No puede ser salvo ¿Quién me va? Ahí en el río Hubo un desorden terrible Yo Y fui Unos días Dos Tres días antes A mirar el río Yo sabía Yo dejé la orden Que los carros entren Y no entraron Porque alguien Dijo No No van a poder entrar Sembró cizaña Y esa cizaña Llegó Antes Estaban Algunos hermanos Que son policías Y le dijeron Que no pasen Los carros Porque no van a poder Dar vuelta Y si podían dar vuelta Y cuando yo llego Uno que era diácono No sé cómo Yo ni me acuerdo Hander Me dice Pastor El río Está creciendo Haciendo lo mismo Que hizo con los policías Para que atajen los carros Y no entren Ahora señor Pastor El río Está creciendo Que bien Y no crecía nada Yo miré El río normal El río estaba normal Está creciendo Pastor Está creciendo Ha crecido Como dos centímetros ¿Quién vive? Aleluya Y el río Y el río tenía Pues un ancho De una cuadra Podías Podías subir Un metro Si es posible Y un metro Te daba la cintura Y dándote a la cintura Como la corriente No llevaba mucha corriente Podías entrar al agua ¿Quién vive? Sí Pastor Pero ahí no Pastor Que mire Que no sé qué Y yo me di Cuenta Ese es el diablo ¿Sabes qué le dijo? Métete al agua Ándate hasta Hasta allá a la mitad Se fue para ahí Unos cuantos metros adentro Y le daba A los talones Más allá Le dio A la mitad De la pantorrilla Pastor Tiene mucha corriente Decía ¿Quién estaba hablando ahí? El diablo El diablo El diablo Es el que Te desanima Para las cosas de Dios El diablo Es el que te mete Cobardía El diablo Le dijo a Jesucristo Que no te acontezca Esto Que vas a hacer Aleluya Y ese diablo Contamina Ese fue el que contaminó Que si los carros Se entran No van a poder salir Y los atajaron Los carros afuera Hubo un desorden Terrible Que me llevan Los carros Tenían que entrar Dar la vuelta Y bajar Ahí donde se van Y ahí subían Y se iban Normal Había un orden Pero no el diablo Desordenó todo Que me ven Y como fueron Y le dijeron A los hermanos policías Que estaba peligroso Y que no se que Y los hermanos Pues creyeron Aleluya El policía Debe ser policía Pero acá Debe ser Siervo de Dios Y el siervo de Dios No se confía No se confía en el hombre Ya No que Me dijo el diácono No ¿Quién es su pastor? ¿El diácono O el pastor? Si el pastor Dice que entran Los carros Tenían que entrar Los carros El responsable Es el pastor ¿Quién vive? Dios Carros podían entrar Y salir Normal Sino que como había Aparece llovía un poquito Estaba mojado El 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 lugar Y creían que Se iba a hundir el carro Y se pasaron un camión Se dio la vuelta Hasta el fondo Se quedó ahí parado Ni siquiera Huella de carro Nada ¿Dónde está Que se hundió? ¿Quién vive? Dios Aleluya Pero el diábulo Es diábulo Siempre El diábulo Es diábulo Y ese mete Cizaña Y los hermanos Se contaminan Comienzan a Contaminarse No se Contamine Usted No crea Lo que el diábulo Te habla No creas eso ¿Quién vive? ¿Y quién me sembró Esa cizaña A mí Alejander Que era diácono Ahora es Miembro nada más Y siempre Para visitar Las iglesias Y allí Los perturban Los hermanos Así con su desánimo Pero el diábulo Es diábulo A veces te trae Acá papayas Cajas de papayas De fruta Para endulzarlo Para endulzarlo Al pastor No lo endulce Usted al pastor Endulcelo A Dios ¿Ya? No trate De agradar Al pastor El pastor No te va a salvar Trata de agradar A Dios Portándote Como siervo De Dios Que me vean Aquí En la subida De los carros Colaboradores No han dejado Que suban Hermanas Colaboradores Diciendo Bájense Y las han bajado Y habían venido A dar quejas Llorando Que los que han ido En los carros Les han bajado Que váyase atrás Y las hermanas Iban porque iban A colaborar allá ¿Y quién le dio Orden a esos Colaboradores Para que las bajen Las semanas Si las semanas Son colaboradoras Se encarga Allí solamente Para que miren Que todo Está en orden Y para que Lo lleven Al chofer No vaya a ser Que se vaya A perder Para eso Nada más No está Para otra cosa Aleluya Que me vean Todos se vuelven Mandones Todos se vuelven Ahí en jefes Las hermanas No la dejaron Subir Ya habían subido Y bajense Y hay igualito Que los ancianos Vayan en ese carro Las otras Vayan en este carro Los colaboradores El que Se bautiza Y está El carro vacío Sube Sea joven O sea Anciano Igualito Se llena el carro Y se regresa No que el anciano Va a ir para allá Y acaban Personas jóvenes Y ancianos Van por otro lado Que vive ¿Quién le dio Esa orden? Pregúntese usted ¿Es cristiano O no es cristiano? Si usted no tuvo Esa orden ¿Quién se la dio? El diablo ¿Quién vive? Aleluya Aleluya La Biblia dice Sujétate al pastor Y obedécele Porque ellos son Los que velan Por vuestras almas Como quien tiene Que dar cuenta A Dios Gloria al Señor ¿Quién vive? Cristo Aquí el Señor Jesucristo Nos está hablando Claramente Gloria al Señor Que no todo El que escucha La palabra de Dios Y recibe la palabra Con gozo Se salva Aleluya No todo De cuatro Partes del campo Solamente Uno se salva Tres no se salvan Eso tenemos que analizarnos Nosotros Estoy en el grupo Que me salvo O en el que no me salvo Aquí han quejado A una hermana Que es miembra O ha quejado A un hermano Que no le saluda Se llama Gloria No sé qué más Consuelo O dar Aleluya Y el que la ha quejado Es su yerno Que no le saluda Él quiere saludar Y no le saluda Y el esposo De esta hermana Le ha secuestrado A su esposa Al hermano Y encima Viene a dar quejas Dentro adentro Yo le dije Lo que tenía que decirle Hipócrita Primero Sácate la viga De tus ojos Tú te estás metiendo En hogar ajeno Usted no se meta En hogar ajeno Si no Usted no es cristiano Aleluya Y porque el esposo Increíble se mete Usted si es cristiana Ore Y no se mete En hogar ajeno Ame a su hija Y a su yerno Si no Usted no es cristiano No está yendo A la vida eterna Gloración Satanás Te ha quitado Lo que fue sembrado En su corazón Porque un cristiano No hace eso Uno que quiere ser salvo No hace eso Gloración Amas a su hermano Como a sí mismo Porque eso dice la vida Amarás primeramente A Dios Con toda tu alma Toda tu fuerza Todo tu corazón Y a tu prójimo Como a ti mismo Ahí están los dos Mandamientos de Dios ¿Quién vive? ¿Quién vive? Vamos ahora ¿A dónde? ¿Quién vive? Vamos a pasar A otro pasaje De la vida En primera de Juan Capítulo Cuatro Versículo Diecinueve Adelante Busca su Biblia Para que usted se analice Si es cristiano o no ¿Ya? Aleluya ¿Quién vive? ¿Ya encontraron? Dice así En el versículo Veinte y veintiuno ¿Ya? Si alguno dice Yo amo a Dios Y aborrece a su hermano Es mentiroso Pues el que no ama A su hermano A quien ha visto ¿Cómo puede amar A Dios A quien no lo ha visto? Y nosotros Tenemos este mandamiento De él El que ama a Dios Ame también A su hermano Hermano ¿Está así en su Biblia o no? El que ama a Dios Ame también A su Hermano Que está en comunión Gloria Señor Porque algunos aman A los pecadores Antes que al hermano Gloria Señor Y le obedecen al pecador Al pecador No se le obedece Se ora Quien vive Usted le obedece Al pecado Está obedeciéndole Al diablo Y Jesús Le dijo al diablo No tentarás Al Señor Tu Dios Y a su nombre Al diablo No se le obedece Así te habla La palabra de Dios Al diablo No se le obedece Si alguno dice Yo amo a Dios Y aborrece A su hermano Ahí está La hermana Gloria El mismo viene Quejala Que no le saluda Que le voltea la cara Y a quien le está Volteando la cara A Dios Porque ese hermano Está con Dios A Dios Y como no saben Ni a donde está Ni en que iglesia Piensa que está Aborreciendo A su yerno No aborrece A su yerno Estás aborreciendo A Dios Porque Él es miembro De la iglesia Que participa a cena Y el que participa a cena El Señor dice El que come mi carne Y bebe mi sangre En mí permanece Y yo permanezco En él Y si usted no ama A ese que Permanece Jesús En él o en ella Usted no sabe Ni a donde está Y el diablo Ha quitado Lo que fue sembrado En su corazón El amor de Dios ¿Quién vive? Usted se convirtió En el evangelio De que se convirtió Usted debe cambiar Para bien Amar aún A sus enemigos Aleluya Y el hermano Creo que sea su enemigo Es su yerno Gloria Señor Si no que esta hermana Tiene un esposo Impío Y ella Le obedece Al impío Es su esposo Debe respetarlo Pero debe de orar Y no obedecer Lo malo Este esposo Impío Se ha ido Y le ha sacado La hija A su hija O sea Le ha secuestrado A la esposa Del hermano Y el hermano Ya me ha dicho Que va a ir A denunciarlo Por secuestro Aleluya Se mete en hogar ajeno Usted no se mete En hogar ajeno Oye Entre la radio Usted es católico Lo que sea No te metas En hogar ajeno Respeta Respeta a los demás Respeta a tu prójimo La persona Después de 18 años Ya tiene El libre albedrío Y los padres Ya no tienen que ver Nada con esa persona Que cumplió Los 18 años Ya Cuando cumple los 18 años Se puede ir Donde quiera Y el padre La madre Le puede aconsejar Si pero si la persona Quiere irse Tiene el libre albedrío Esta persona Se ha casado Está viviendo Con su esposa Y los padres Se meten Y la madre Es miembra De la iglesia ¿Quién vive? Aleluya Y como se va a salvar Usted? Gloria Señor Aleluya ¿Cómo se va a salvar? Si usted no ama Al hermano Que es esposo De su hija Y llevándose Por el impío No le saluda Al hermano Y está perdiendo Su salvación Porque el diablo Le está engañando Yo ya le dije A esa persona Que no tiene Que venir Aquí A denunciar A ningún hermano Y le dije La Biblia dice Hipócrita Primero Sácate la viga De tus ojos Para que puedas Sacar la paja Del ojo ajeno Salió Con un perro Regañado Pero yo tuve Que decirle Porque para eso Estamos Para decir la verdad O no se le puede Decir hipócrita Aquí nos dicen Jesús dijo Hipócrita Primero Sácate la viga De tus ojos Para que puedas Sacar la paja Del ojo ajeno Viene a quejarlo Al hermano Y yo ya sabía Que este se había ido Y se le había sacado A su esposa Al hermano Sin avisarle Y se está metiendo En hogar ajeno Viene a ser Un sinvergüenza Un inmoral Que no sabe Ni lo que hace Aleluya Mira No sabiendo Lo que hace Y la esposa Obedeciéndole al esposo Porque le mete cizaña Y no se da cuenta Que el esposo Está con el diablo Le quita El saludo Al hermano No sé si será Por temor A su esposo O le habrá amenazado El cristiano No tiene que obedecer Al diablo Así te amenace Ya Imite la fe De su pastor Yo no tengo miedo A nadie Al hipócrita Yo le digo hipócrita ¿Quién vive? Cristo Uno tiene que imitar La fe del Señor Jesús Porque aquí dicen El que dice conocerlo Debe andar Como él anduvo El que dice conocerlo Y no hace Lo que Jesucristo hizo No guarda sus mandamientos Es un mentiroso Otra vez dice mentiroso Acá donde hemos leído Dice Si tú no amas A tu hermano A quien lo ves Tú eres un mentiroso Una mentirosa Porque no amas A tu hermano A quien lo ves Si no amas A tu hermano A quien lo ves Cómo amarás A Dios A quien no lo ves Y tu hermano Está Tu hermano Dios está En el hermano Lo aborreces Al hermano Aborreces a Dios ¿Quién vive? Dios Aleluya Ni a los hijos Del diablo Podemos aborrecer Nosotros Tenemos que tener El sentir De Dios Porque de tal manera Amo Dios Al mundo Que ha dado A su hijo Un ingenio Para que todo Aquel que en el Tiano se pierda Más tenga La vida Eterna Gloria al Señor A quien vive Dios ama Al pecador Lo que no amas Es el pecado Y como Dios Ama al pecador Para eso Enviado Al Salvador El pecador No quiere recibirlo Es cosa del pecador Ya No es que Dios Lo mandó al infierno Porque Dios Es amor Él mismo O ella mismo Se fue al infierno ¿Quién vive? Dios Vamos ahora A San Mateo Vamos a ver Que nos dicen San Mateo Capítulo Gloria al Señor Y a su nombre A su nombre Capítulo 25 Hay caminos Que al hombre Le parecen buenos Pero su fin Es camino De muerte Los judíos Críen en Dios Pensaban que estaban Bien con Dios Pero Jesús le dice Que eran unos hipócritas Que predicaban Y a los que Le recibían su predica Los hundían más Al infierno Eso es lo que hay ahora ¿Quién vive? Vamos a San Mateo Capítulo 25 Versículo 31 Aleluya Hasta el 33 Para que nos analicemos Cada uno Cómo estamos Somos paja O somos trigo Somos cabritos O somos ovejas De las dos cosas Hay acá Somos las cinco Vírgenes prudentes O somos las cinco Vírgenes insensatas ¿Estamos calientes O estamos tibios? ¿Quién beba? ¿Ya encontraron? ¿Sí? Y grábeselo bien Si posible Subráyelo Dice la palabra Dios así Cuando el Hijo Están reunidas Delante de él Todas las naciones Y apartará Los unos De los otros Como aparta El pastor Las ovejas De los cabritos Y pondrá Y pondrá Las ovejas A su derecha Y los cabritos ¿A dónde? A su izquierda Aleluya Entonces El Rey dirá A los de su derecha Venir Benditos De mi Padre Heredar El reino Preparado Para vosotros Desde la fundación Del mundo Amén Venir Benditos De mi Padre ¿Quién vive? Vivo Aleluya Heredar El reino Preparado Para vosotros Desde antes La fundación Del mundo La salvación Ante la fundación Del mundo Ya estaba Dios la había hecho Y él Ya sabe Quién es Quiénes son de él Y quiénes no son ¿Quién vive? Aleluya Y entonces Las ovejas ¿A dónde van a ir? A la derecha Y van a heredar El reino De Dios Preparado Desde antes De la fundación De Dios Del mundo ¿Quién vive? Versículo 41 Aleluya Entonces Dirá también Ahora viene Lo de la izquierda Aleluya Apartados De mí Malditos Malditos Al fuego eterno Preparado Para el diablo Para el diablo Para el diablo Y sus ángeles Irán Irán estos ¿Cuál es lo de la izquierda? Al castigo eterno Y los justos ¿Quiénes son los justos? Las ovejas Al justo Lo considera Dios Como oveja El justo Es el que obedece La palabra de Dios Es el justo ¿Quién vive? Lee la Biblia Y la medita Y trata De decir lo que la Biblia dice José 1.8 Dice Este libro De la ley Estarán de día Y de noche En tu boca Para que medites Y hagas conforme Lo que está escrito En él Y entonces Harás Entonces Harás prosperar Tu camino Y todo te saldrá Y todo te saldrá Bien Esa es la oveja La oveja es esa Y luego Dice Aleluya No temas Ni desmayes El diablo Le va a poner temor Así como me lo puso A mí Como el diácono Mire pastor Está aumentando el río Me está poniendo temor Y lo mando Que se vaya A paz Yo ya sabía Cómo estaba el río Ya porque yo he estado Tres días antes Ahí Yo he visto Niños que cruzaban El río Y en avenida Y cuando se va Le daba La mitad De la canina Y pastor Tiene muchísima corriente Le decía Y él no tenía Ninguna corriente Estaba Despuesito Como procesión Y ve el río Y me decía Que tenía Muchísima corriente ¿Qué está haciendo ahí? Metiendo Desánimo Metiendo Temor Esa es la cizaña Ese es el cabrito El que no es cabrito El que no es cabrito Puede pasar el río Aunque le peden En el cuello Ya El pueblo israel Pasaba el río Y los que pasaban Y los que pasaban El río Esos Llevan a pasar ¿Quién bebe? Y este que el agua Daba en la canina Pastora Y muchísima corriente Aleluya Está desanimando Ese es valiente Ese no es valiente Y no transmite Valentía Si no transmite Cobardía Y el señor No te dice Sé cobarde Cuídate Sé cobarde No El señor dice Mira que te mando Que te esfuerces Y seas Valiente Dos cosas Esfuérzate En ser Un cristiano Legítimo Un cristiano Que tiene Su propia Personalidad Es lo que aprendí Yo desde que me convertí Yo no he tenido Confianza En ningún hermano Ni en ningún Compañero Sin conocer Ante la Biblia Yo no tuve Confianza En nadie Yo caminaba Como cristiano Nada de Contaminar Bueno con los hermanos Conversaba Alguna cosa Pero no pues Este Contaminarme Nada Yo hacía Lo que yo sentía Hacer para Dios Que la otra persona Haga le contar Es cosa de él Que vive Y me sabe Encontrar Con hermanos Medio raros A veces Me iba al hospital A predicar Y tampoco Yo iba conversando Cosas que no debo Conversar Aleluya Y una vez Y una vez Nos sentamos A tomar café Allí con el hermano Y tomando café Viene un hombre Y le dice Págame lo que me debe Le dice al hermano Yo estaba a la espalda Y en mi espalda Estaba el hombre Y el hermano Estaba al frente Págame lo que me debe Le dice Aleluya Yo tranquilo Tomando mi café El hermano También Ni siquiera Yo interventía Ni nada Que escuche No escuche Cosa de él Yo no tengo Nada que intervenir No te metas En lío Ajeno Ya Yo tranquilito Ahí tomando mi café Como niño En la madre Sin saber Si le debe O no le debe Yo no le puedo Estar preguntando ¿Tú le debes? ¿Qué me interesa a mí? ¿Qué le debo O no le deba? El hecho que el hombre Le reclamaba Págame lo que me debes Nada Págame lo que me debes Nada Otra vez Nada Y él había puesto El hermano Andaba con lentes Los había puesto Ahí encima Del mostrador Donde estábamos Tomando el café Y el hombre Dijo Como no me pagas Lo que me debes Me llevo Tus lentes Y los agarró Sus lentes Se los llevó Y se fue Atrás del hombre Aleluya Parecía que estaba Borracho el hombre Se fue Y Entrégame mis lentes Y que no sé qué ¿Para qué? ¿Tú qué tienes que llevar Mis lentes Y no sé cuánto? Y el otro Págame lo que me debes Y no le decía Si le va a pagar o no ¿Ya? Yo seguía tomando Mi café Yo no tengo que ver nada Yo no entro En lío ajeno ¿Ya? Y se le llevó Y se le llevó Los lentes Estaba así Con una distancia Unos cinco metros Ahí peleando Con el hombre Se agarrando Lo que le dé Sus lentes El hombre Dice Págame lo que me debes Ya Y después Se le lleva Los lentes Y regresa Y regresa Molestísimo Conmigo Y me dijo Usted no es hermano Me dijo ¿Quién vive? Aleluya Para eso Tiene que tener Este Moción ¿Quién vive? Ya Usted no es hermano Me dijo Usted está viendo Que me está quitando Mis lentes Y no me va a ayudar Mírale Si yo no fuera hermano Hubiera hecho eso Que me está reclamando Pero yo soy Hermano verdadero Tú lo que tenías que hacer Es darle también La funda de los lentes ¿Qué dice el Señor? Si te quitan la capa Dale también la túnica Y si te quitan los lentes Dale su estuche Que se lo lleve Se molestó Agarró su chompa Que tenía Y se fue Hasta ahora No la he visto Ya me ve Ya se ha muerto Pero no sé A dónde estará Pero así me dijo De frente Pero yo no soy Ni enfermo Ni acomplejado Yo sé En quién he creído Y sé Qué cosas Lo que sí Puedo hacer Y lo que no Puedo hacer Así de sencillo Yo estoy seguro De lo que hago Yo no le ayudo Porque yo no puedo Meter el libro Agenda Y la Biblia dice Si te quita la capa Dale también la túnica Que porque él se va A pelear Yo también voy a Ayudarle a pelear No Y me exhortó Y me exhortó duramente Y él Era Yo tenía Un mes De cristiano Él ya tenía Como tres Cinco años Ya Aleluya Que debía de Conducer la Biblia Y portarse Como cristiano Y regresa Rapidito Furioso Usted no es hermano Me dijo Aleluya ¿Quién vive? Y yo le enseñé Que si era hermano ¿Por qué? ¿Por qué no soy hermano? Está viendo Que se está llevando Mis lentes Y usted no va a ayudarme ¿A ayudarte a qué? A quitarle los lentes Que dice la palabra de Dios Que le quite los lentes O que le des la capa también Le des el Aleluya Agarró su chupo y se fue Si yo fuera hermano Hubiera hecho lo que tú dices Pero yo soy hermano Y no puedo hacer eso No puedo meterme En lío ajeno La Biblia dice Si te quitan la capa Dale también la túnica ¿Quién vive? Así se contesta Pues se contesta bíblicamente ¿Ya? ¿Quién vive? Si quiere usted Dígame ¿No es hermano? Aleluya Y te voy a demostrar Que si soy hermano Y te lo voy a demostrar Bien ¿Ya? Aleluya ¿Quién vive? Aunque algunos No se dan cuenta Lo que les digo Ahí está el problema Ahí entra una pareja De esposos Que la hermana Se había ido Mucho tiempo Tiene su carne antiga Y desde que entró El Señor me dijo Esta práctica adulterio ¿Ya? Y como ahí estaba el esposo No quise decirle Indirectamente Pero si le dije Indirectamente Usted Va a venir Va a estar congregando Se va a pasar Este reglamento Conforme el reglamento ¿Ya? Y pida perdón Y pida perdón Por las cosas Que ha hecho Porque Dios Sabe lo que ha hecho Y usted también Lo sabe Ahí le estoy diciendo Directamente Ya prácticamente Y ahí Y como no le dije Directo Después me dice Pastor Perdóneme Porque también Cometí adulterio Eso es lo que le estoy Diciendo Aleluya Yo no le dije Directo Porque estaba Su esposo Por respeto A su esposo No le dije Directo Me dice Pastor Perdóneme Porque también Me he convertido Desde que usted Entró Dios me dijo Que usted Adulterado Yo no le quise Dijer Pero le dije ¿Se acuerda Lo que le dije? Que usted Ha hecho Otras cosas Que Dios Lo sabe Aleluya Eso es Esa es Adulterio Que he hecho Es lo que El Señor Me mostró Que me A veces Se le dice Pero no No asimila Si el Pastor Me está diciendo Usted ha hecho Cosas Que Dios Lo sabe Y yo ya sé Lo que he hecho Entonces ya Cierro mi boca Y le pido A Dios Perdón Digo Señor Perdóneme Porque si Lo que me dijo El Pastor Eso lo he hecho Que me No le pedí Que me diga Que adulterado Nada Ella lo dijo También Adulterado Me dijo Pues Que yo le dije Le dije Directamente La palabra Aleluya Que me Vean Pero no entiende Cristian Cristian Tiene que ser Bien entendido Y saber Que es lo que Puede hacer Y que es lo que No puede hacer Siempre les hablo Esto Pero hace Cosas que no Deben hacer Ya su nombre A su nombre Entonces usted Es entendido Porque aquí La bici Dice Que seamos Entendidos Ya Gloria al Señor Y que evitemos Las malas Conversaciones A ver Abrazo Biblia El cabrito No conoce A Dios La oveja Si conoce Quien es su Pastor Y quien es Dios Primera de Corintios Aleluya Capítulo 15 Gloria al Señor Versículo 33 y 34 Dice la palabra De Dios Así Gloria al Señor No erréis Las malas Conversaciones Corrompen Las buenas Costumbres Eso tiene que Cuidarse usted Jeremías 9 4 Que dice Guárdese Cada uno De su Hermano Y de su Compañero Ahí está Hablando Tanto Del hermano Que es su Hermano En Dios Y su Compañero Que es El mundano Compañero De trabajo O su Vecino Guárdese Cada uno De su Hermano Y en ningún Compañero Tenga Confianza No tenga Confianza En nadie Ya su Nombre Porque cada Hermano Y cada Compañero Anda Calumniando Va a decir Que el hermano No calumnia El hermano Calumnia El diablo Se lo pone Acá Porque ya Quitó Lo que había sido Sembrado La paz Ser Como un niño De la malicia El que es Como un niño De la malicia Ese tiene La palabra Todavía Acá en su Corazón Todavía No se La quitaba El diablo Usted Tiene Malicia Y el diablo Te sacó La palabra De tu corazón Porque Jesús Dice No Tengas Malicia Cualquiera Cualquiera Que no se vuelve Como un niño En la malicia No puede Entrar Al reino Cielos En que se convierte Cuando la malicia En un Cabrito Y el cabrito Con las ovejas Caminan juntos Aquí miren Pero el cabrito Es cabrito Y la oveja Es oveja Y a su nombre Yo antes Pasteaba Cabritos Cuando era muchacho De unos ocho años Por ahí Me iba a pastear cabritos Pero que terrible Los cabritos Se iban por arriba Por los cerros Se trepaba En los árboles A comer Y yo Como ya quería Irme con los cabritos A la casa Donde estaba Y los cabritos Se me iban Y subí Y para Poderlo Arrear Le tiro Con una pie No se a donde Le cayó Y el cabrito Cayó muerto Que me iban Aleluya En la noche Comer cabrito Aleluya Pero Yo Yo sé Pero que son Los cabritos Las ovejas No La oveja Es dócil La oveja Escucha La voz De su pastor El cabrito No Yo las Llamaba Nada Las Con palitos Nada Yo ya quería Retirarme Cuando ya vieron Que uno se pialó Ya las otras Cabritos Ya corrieron A la casa ¿Qué me iban? Aleluya El cabrito Es cabrito Es igual Que la oveja Pero es cabrito No obedece Pero está comiendo Pasto Igual que las ovejas Y está en el mismo redil ¿Qué me iban? Hay rediles Que hay cabritos Y hay ovejas Y también En la iglesia Hay cabritos Y hay Ovejas Hay trigo Y hay cizaña ¿Y quién Sembró la cizaña? El diablo ¿Quién sembró La buena semilla? Jesucristo ¿Qué me iban? Y el diablo Quita La buena semilla Y le pone Una semilla Mala Y por eso Se vuelve cabrito Y el cabrito Es más desobediente Y a su nombre Acá hay dos cabritos Que han quedado Disciplinados Son los dos jóvenes Que podían casarse Y no ofender a Dios Han caído en fornicación ¿Van los dos ahí? Han caído en fornicación Y no tenían Por qué caer En fornicación Si los dos son jóvenes De la misma iglesia ¿Por qué caen en fornicación? ¿Por qué no respetan a Dios? Y se casan Aquí no se le prohíbe casarse Tampoco se le prohíbe que fornique Pero no te recomiendo que fornique Si no Que respetes a Dios Quiere fornicar Siga fornicando Pero miembro no puede ser Quiere respetar a Dios Usted Puede ser miembro Cuando respeta a Dios Cuando respeta a Dios Se ha bautizado ¿Esos en qué se han convertido? En cabritos Pecan deliberadamente Y la vida dice Que el que peca Deliberadamente No tiene más Salvación A mí me da pena ¿Por qué no se casaron Antes de fornicar? ¿Por qué no respetaron a Dios? No escuchan la palabra de Dios No escuchan en la fornicación Se quedan calladitos ¿Quién le sacó De su corazón Eso de no fornicar? El diablo El diablo sacó Y no había motivo Para que forniquen Ellos tenían que verse Casado Aleluya Acá no se le prohíbe casarse O se le prohíbe casarse Nosotros somos Verdaderos cristianos Los que no son Verdaderos cristianos La vida dice Y prohibirán casarse Prohibirán casarse Aquí no se prohíbe Que se casen los jóvenes Las viudas Los viudos Que vivan Pero casi se conforme Al reglamento Hay personas de edad Que quieren casarse Con una persona De 18 años De 20 años Y así no está establecido Usted Básese Al reglamento Ya Ahora señor Ese que quiere casarse Teniendo 35 40 años Con una joven De 18 años Yo Lo califico Un pervertido Así de sencillo Un pervertido Usted quiere casarse Tiene 35 40 años Cáse Con una De 25 años Para arriba Pero no puede Casarse De 25 años Hacia abajo Porque el reglamento Dice Que no Tiene ahí Sus años Como puede casarse Esos jóvenes Que han comunicado Tienen la misma edad Creo Ellos no tienen impedimento De casarse Lo único Que tenían Que hablar Con la familia Que se quieren casar Y luego Hablar con el pastor Y el pastor Le dice Que Que lo que tienen que hacer Y se casan ¿Qué me ven? Y no ofende a Dios No se vuelve cabrito Satanás No quita Lo que fue sembrado En su corazón Allí Al fornicar Satanás Les quitó Lo que fue sembrado En su corazón Y ya no son Ovejas Sino cabritos Que viven Que puede volverse Oveja Si Cuando hace Como el hijo Pródigo Se arrepiente Reconoce Que ha pecado Aleluya Y pide perdón A Dios Y le dice A Dios Recibe Bien que sea Como uno De tus servidores Gloria Señor Pero va a demostrar Humillación Va a demostrar Arrepentimiento Usted no muestra Arrepentimiento No como el otro La otra Se fornicaron Ya se casaron Yo también voy a hacer Lo mismo Olvídese ustedes Olvídese ustedes Aleluya Nada El pastor No es tonto Por si acaso No se base Usted a eso Ellos han quedado Disciplinados Dos años Si se arrepiente Y no pueden Caminar juntos Ni pueden Seguir conviviendo Siguen caminando Juntos Conviviendo Van a quedar Definitivamente Separados Que me ven Aleluya Definitivamente Separados Porque se están Volando de Dios O pueden Recibir un juicio De Dios Y a su nombre No tiente Al Señor Como le tentaron Nuestros primeros padres No lo tiente Usted lo tienta Te concede Pero te va a ir mal Aleluya El pueblo El pueblo El pueblo de Israel Lo tentó Si le pedimos Carne a Jehová No nos va a poder Mandar carne Del cielo Y Dios Les mandó Carne Hasta que Sobreabunde Y dice Que comían Y la carne Le salía Por las narices Aleluya Y eso es pecado Terrible Se llama Gula Que me ven Yo les mando Carne Y comían carne Tanta carne Comían Que la carne Se le salía Por las narices Y a su nombre Alguien ha leído Eso no Eso está en la Biblia Puede salir Libro El antiguo testamento También se lee Se lee toda la Biblia Toda Aquí predicamos De toda la Biblia Y no le damos Interpretación Porque a la Biblia No se da Interpretación Que me ven Dice aquí Aleluya Glora al Señor No erréis Dice Pablo Las malas conversaciones Corrompen Las buenas costumbres Para eso mejor No hay que hablar mucho Si sobre todo Usted que no sabe Cuál es buena conversación Y cuál es mala No erréis Las malas conversaciones Corrompen Las buenas costumbres 34 Velar debidamente Y no Pequéis Porque algunos No conocen a Dios Para vergüenza vuestra Lo digo Ese llama No conocer a Dios Es que fornicaron No conocen a Dios No saben quién es Dios No tienen temor a Dios Miren el diablo El diablo El diablo es diablo Y él conoce a Dios Y tiembla León no hace cosas indebidas Haciendo mal Que lo tienta el hombre Y lo arrastra al pecado Muy diferente Pero él se cuida Él sabe que está yéndose al lado De juego Pero ya no quiere más Con el Señor Ya Pero si te tienta Y a la imagen de Dios La hace pecar Horriblemente Y por qué Porque la imagen No conocía a Dios Nos convertimos Al evangelio Y seguimos ciegos Por eso tenemos La biblia Pues lea lo que dice La fornicación El que se une A una mujer Se une A una ramera Eso dice la biblia ¿Quiere enterarse? Pastor ahí nomás No A ver vamos A ver ¿Cuántos quieren enterarse? Levante su mano Sí Y ya después No se queje Y me vengan a decir Pastor me ha dado duro Aleluya Porque así vienen algunos Padre Amado Y uno Pastor Yo allá le invité Sangos Y hoy día Me ha dado duro Me llamó por teléfono Que yo te he dado duro ¿Cómo te he dado duro? Aleluya Ahí vamos a ver Aleluya Según de Corintios Creen que está Vamos a leer Según de Corintios A ver que nos dice La palabra de Dios Aleluya Y a su nombre A su nombre Gloria al Señor Aleluya Gloria a Dios No estamos ¿Dónde habla Que se une A una mujer Con una ramera Se une ¿Sí? A ver ¿Quién? Capítulo Seis Gracias por avisarme Porque en el capítulo cinco También hay Un caso así Ya Versículo dos Y adelante Dice así Glorificar A Dios En vuestro cuerpo Todas las cosas Me son lícitas Mas no todas Convienen Todas las cosas Me son Lícitas Mas yo No me dejaré Dominar Por ninguna Haga esto Todas las cosas Le son lícitas Al hombre El hombre Tiene El libre Albedrío Usted se convirtió El evangelio Cristo lo perdonó Y le dice Que haga lo que Él quiera Para irse A la Lo que Él quiere Para que Vase a la Vida eterna Pero Dios No le obliga Dios lo sigue Dejando A libre Albedrío Es lo que Pablo Pablo dice Todas las cosas Me son lícitas A usted También A mí También Yo quiero ser Salvo No me conviene Pablo Las viandas Para el vientre Y el vientre Para las viandas Pero tanto El uno Como a las Otras Destruirá Dios Pero el cuerpo No es para La fornicación Sino para El Señor Y el Señor Para el cuerpo Y Dios Levantó Al Señor También A nosotros Nos levantará Con su poder No sabéis Que Vuestros cuerpos Son miembros De Cristo Quitaré Pues Los miembros De Cristo Y los Haré Miembros De una Ramera De ningún Modo ¿A qué le está Diciendo ahí? Que el cristiano Perdonado Que es el cuerpo De Cristo Y se une A una mujer Que no es su Esposa Usted Está quitando El cuerpo De Cristo Y lo está Reemplazando Con una Ramera Así es La ramera Puede ser Del mundo Puede ser De iglesia Pero Una mujer De la iglesia No debe De ser ramera Se une Con un hombre Que no es esposo Viene a ser Una ramera Sea de afuera O sea de acá Para que usted Se pese Pastor Yo me uno Pero no soy Una ramera Si se une Que un hombre Que no es esposo Viene a ser Una ramera Así de automático Y tiene El espíritu De Jezabel Que tienta A los siervos Si los hace Caer Está escuchando ¿Está escuchando? ¿Sí? Gráveselo bien Eso Ahora Señor Tienta A los siervos Como dice Apocalips Ahí habla El espíritu De Jezabel Que Hacía Fornicar A los Profetas De Jehová Y los Convertía En profetas De Baal ¿Quién vive? Dios Dice la palabra Dios Y Dios Que levantó Al Señor También Nos levantará A nosotros Con su poder No sabéis Que vuestros cuerpos Son miembros De Cristo Quitaré Pues Los miembros De Cristo Y los haré Miembros De una ramera De ningún Modo Dice Pablo De ningún Modo ¿Y usted qué dice? Aleluya Si usted lo hace Lo puede hacer Pero En ese momento Queda ya como Cabrito ¿Quién vive? Ya no Es oveja Así de sencillo Que me vean No sabéis Que vuestros Cuerpos Son Miembros De Cristo Quitaré Pues los Miembros De Cristo Y los Haré Miembros De una Ramera De ningún Modo O no sabéis Que el que se une A una ramera Es un Cuerpo Con ella Porque dice La escritura Dos Serán Una sola Carne Pero El que se une Al Señor Un espíritu Es con él O ir De la fornicación Cualquier Otro Pecado Que el Hombre Cometa Está Fuera Del cuerpo Más 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 el Que fornica Contra Su Cuerpo Peca O ignoráis Que vuestro Cuerpo Es templo Del Espíritu Santo El cual Está en Vosotros El cual Tenéis De Dios Y que Vosotros Sois Vuestros Porque Habéis Sido Comprados Por precio Glorificar Pues a Dios En vuestro Cuerpo Y en vuestro Espíritu Los cuales Son De Dios Glorificar Señor Que me Ven Y ahora Que hacemos Que hacemos Con esta palabra La tomamos O la dejamos Que me Ven Usted Fornica Usted La está Dejando En la palabra Dios Usted Por la palabra Ya no fornica Usted Está Siendo Hacedor En la palabra Dios De que Tenemos El libro A ver Y lo Tenemos Porque Dios No manipula A nadie Quien vive El que Se salva Se salva Por su Propia Cuenta El que Se pierde Se pierde Por su Propia Cuenta Quien vive Aleluya Y a su Nombre Entonces Todas Estas Cosas Están Escritas Para que Nosotros Veamos Bien Nuestros Caminos Amén Ahora Señor Y hay Que Tener Amor Dice La Biblia Que el amor Cubrirá Multitud De Pecados El amor Cubrirá Multitud De Pecados Ya su Nombre No solamente La fornicación Es pecado Hay otros Pecados David También Cometía Pecados Sin Que se De Cuenta Porque El diablo Te Te Incita El diablo Le incitó Mandar a Contar Al pueblo Fue El diablo Por eso Que fue Pecado Al diablo No se Le obedece No fue Por su Propia Cuenta No fue Porque Dios Le inspiró No Le inspiró Satanás Dice La Biblia Ahí en el libro De crónicas Ahí está Satanás Le inspiró En Samuel Habla Que mandó Contar Y que Lo exhortó El profeta Porque Lo exhortó Vino Esa exhortación De parte De Dios Porque Dios Sabía Que Satanás Lo había Inspirado A David Y no Quería Que Le obedezca A Satanás Satanás Te tienta Hay Cosas Que Hacemos Por obra De Satanás Que No es Pecado Que De repente No es Pecado Pero Como Es Satanás El que Te inspira Estás Pecando O Estamos Pecando Y El diablo Te Te tienta Una vez El diablo Estaba Yo Predicando Había Predicado En Lugar Mil Tremendos Y La Gente No Seguía Y Por Allí Caminando Decía Yo Voy A Creer Si Había Una Mujer Paralítica Si Esta Mujer Paralítica Ahorita La Hace Caminar ¿Quién Está Hablando Allí El diablo Aleluya Dios Puede Hacerla Caminar Yo Puedo Decir En el Nombre Jesús Camina Pero Estoy Pecando No No Pecado Sanar Enfermos Orar Por Los Enfermos El Pecado Es Que No Es Dios El Que Está Diciendo Sino El Diablo ¿Ya? El Diablo Te está Tentando Y Al Diablo No Se Le Obedece Ya Su Nombre Lo Hago Acontece Pero Me Va Ir Mal Ya Su Nombre Así Que No El Pecado No Es Como Se Llama Hay Ahora Que El Diablo Te Hace Que Peques Sin Ser Pecado Para Que Para Que Cuente David El Pueblo No Era Pecado Porque Pecado No Es Pecado Me Es Pecado Cuando Satanás Me Lo Pone Aquí Y Yo Lo Mando A Cero Y Como Dios Sabe Que Es El Diablo El Que Te Lo Puesto Porque David No Lo Veía El Diablo Ni Usted Tampoco Lo Ve Ni Yo Pero Dios Si Lo Veía Y Dios Sabía Que Satanás Le Había Inspirado Lo Incitado Entonces Como No Quería Que Le Ubedezca Al Diablo Le Manda Al Profeta Así Ha Dicho Jehová No Mande A Contar Al Pueblo Que Dios Añade Más Pero No Lo Cuente Y Prevaleció La Le Cayó Juicio Y Gracias a Dios Que David Reconoció Que Había Pecado Reconoció Que Le Desobedeció Al Profeta De Dios Y Le Y Ahora Señor Se Moría La 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 Nación Ya Es Como Si Yo Peco Y Acá Comienzan A Morirse Y Ya Y Como Yo No Me Muero Sino La Gente No Eso Pasó Allí Y David Oró Señor Que Han Hecho Estas Ovejas El Que Mandaba Contar Soy Yo Yo Soy El Que Mandé A Contar A Mi Señor Envíame El Juicio Ahí Donde Dios Le Manda Al Profeta Le Dice A Se Ha Dicho Jehová Escoge Tres De Estas De Estos Juicios Que Te Van Una De Los Tres Escoge Que Envíame Aleluya Porque Dios No te Deja Sin Castigo Dios Te Puede Perdonar Pero Te Va A Castigar Y A su Nombre A su Nombre A Nosotros No nos Deja El Castigo Porque Nos Duele Aleluya Cuando El Señor Te Castiga Te Castiga Cuando El Señor Te Va A Perdonar Él Te Dice No Te Voy A Dejar Sin Disciplina No Te Voy A Dejar Sin Castigo Eso dice La Biblia Te Voy A Disciplinar No Te Voy A Como Se Llama Arrojar Desechar Si No Te Voy A Disciplinar Solamente Porque No Te Voy A Dejar Sin Disciplina Porque Te Ama Y Quieres Que El Pecado Quiere Dios Que El Pecado Lo Pagues Con Tu Cuerpo Que Me Ve Entonces Para eso Mejor Hay que Evitar Pretentarlo A Dios No Lo Tiente A Dios Solteros Quieren Casarse Oren Al Señor Conversen Con La Familia Cuando Ya Conversaron Vienen Con También Ya Y Por eso Contesen Cosas Medias Raras Tiene Que Venir El Novio La Novia Y Parte De Su Familia Puede Ser El Papá De La Novia La Mamá El Papá Del Novio O Su Mamá O Alguno Que Está En Su A Su Cargo ¿Quién Viven? Ya Entonces Quieren Casarse Cásense Aquí Bastantes Jóvenes Hermanas Y No Espere Que Las Hermanas Jóvenes Le Diga Hermano Usted Se Eunuco Porque Si Escucharon Porque Las Hermanas Quieren Casarse Pero Los Hermanos Creen Que No Quieren Casarse O No Se Que Espérate Todavía Un Tiempo La Hermana Quiere Casarse Hermano De repente Usted Se Eunuco Aleluya Así Le Han Dicho A Uno Por Ahí Aleluya Quiere Casarse Casarse Sobre En Estos Tiempos Finales Que Estamos Lora Señor No Diga Espérame Un Tiempo De Aquí Un Tiempo Voy Vamos A ir Del Pastor A Conversar Estamos En Tiempos Finales Y La Bede Dice Que Cuando Él Venga Algunos Estarán Que Casando Para No Quemarse Algunos Estarán Casando Otras Le Dirán Al Hermano Hermano Este Ese Eunuco Que Viva Aleluya Así Le Preguntaba Un Hermano No No Cree Que Yo Hablo Cosas Que No No Hay Me Lo Han Dicho En Mi Cara Pastor Yo Le Pregunté Al Hermano Si Ese Eunuco O No Ese Eunuco Si Ese Eunuco Para No Perder Tiempo Estar Orando Por El Hermano Porque El Hermano Quiere Casarse Pero No Le Dice Cuando Quien Viva Entonces La Hermana Para No Estar Echando Pólvora A Los Gainazos Se Ha Hido Le Dicho Hermano Usted Ese Eunuco Aleluya Quien Viva Lo Que No Sé Lo Que Le Contestaba El Hermano Vamos Al Reglamento Aleluya Todo Todo Que Uno Tiene Que Hablar Es La Palabra De Dios Amén Quien Quiere Casarse Cásese Ya No Le Obligamos Tampoco Que Se Case No Ni Que Obligarle Que Se Case Ni Decirle Que No Se Case Ya Que Viva Vamos A La Página 23 Donde Dice Carnet Bloqueado Glora Señor Aleluya Y a su Nombre Glora Al Señor Ya Encontraron Aleluya Sepa Que Hay Hombres Eunucos Y Mujeres Eunucas Ya A veces Esos Hombres Y Mujeres Eunucos Ni Siquiera Son Cristianos Es Mi Tiene Conocido Personas Ya De edad De unos 60 Años Ya Muertos Hace Tiempo Porque Yo era Muchacho Todavía No Se Casaban Eran Hermanos Ni El Hermano Ni La Hermana Se Casaban Entonces Bíblicamente Esos Son Eunucos No Siente Casarse Nada Y Varios Querían Casarse Con La Mujer Porque Querían Casarse Porque Tenía Heredades Tenía Heredades Extensiones Terreno Animales Tenía Incluso Habían Intentado Violar De repente Para tener Descendencia Nada Esa Mujer Luchó Luchó Y La Denunció Esa Persona Ya Entonces Conociendo La Palad Dios Yo estoy Sacando Conclusiones Que Esa Esos Eran Eunucos Esos Los Eunucos Jesús Decía Hay Eunucos Hechos Por Los Hombres Esos Los Que Los Castran Para Que Cuiden Las Reinas Esos Los Hechos Por Los Hombres Hay Eunucos Hechos Por Dios Ese Esa Esa Tenía Un Don De Dios El Don De Continencia Ahí Viene Ese Eunucos Y Y Hay Eunucos Por Causa Del Evangelio No Puede Casarse Porque De repente Es Casado Su Esposa Vive Pero Se Cometió El Evangelio Se Bautizó Preica El Evangelio Y No Le Interesa Casarse Porque Es Casado Y Vio Una Vida Obedeciendo A Dios Como Si Fuera Eunuco Ese Se Lama Eunuco Por Causa Del Evangelio ¿Quién Vive? A su Nombre Aleluya Yo También Quería ser Eunuco Por Causa Del Evangelio Pero Me Dijo Cásate Y Me Casé Yo No Quería Casarme Y La La Gente Pues Había Un Hermano Que Tenía Tres Hijas Pero Ni Siquiera Sospechaba Que Él Quería Que Me Case Con Su Hijo Una De Su Hijas Y Me Invitaba A su Casa Me Invitaba A comer Me Invitaba A su Iglesia Y Salíamos A Preyar Juntos Aleluya Que A mí Ya Y Siempre Me Invitaba A la Casa Para Que Haga Oración Y Se Reunían También A su Iglesia Ahí Nos Peleaban No Nos Peleaban Si No Yo Les Hablaba Con Fue La Padre Dios Se Levantaban Contra Mí Yo Que Voy A Hacer Estás Hablando Mal Estás Torciendo La Escritura Y El Hermano Que Me Dice Córdoba Quédate En Mi Casa No Te Vayas Aleluya Nos Invitaba A Comer Me Dice Que Me Que Yo Para Que Me Voy A Quedar No Me Quedaba Que Estás Solo Que Vas A Hacer Solo Me Dicían Aleluya Y Si Ya Estás Viejo Quién Te Hermanas Unas Eran Crientes Una De Ellas Creo Que No Era Criente Aleluya Que Me Vivan Pero Yo No Pues Que Me Quedo Porque Están Las Hijas No 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 Yo Trataba De Estar Tranquilo Soltero Y Hasta Que El Señor Me Dijo Cásate No Me Dijo Cásate No Ponte A Orar Al Ponte A Orar Me Mostró La Esposa Que Tengo Para Que Más Yo Quiero Ser Salvo Tengo Que Obedecerle A Quien A Dios Yo Vivía Una Vida Tranquila Siendo Soltero Tenía Cuarenta Tantos Años Tranquilo Que Viva Aleluya Y Ya Cuando Vise El Señor Para Que Me Mostró Para Que Me Cásate Si No Me La Mostró Ni Bien Doble Las Rodillas La Bien Visión A Mi Esposa Con Su Vestido De Era Obrera Que Estaba Con Un Escobre Recovedor Dios Mío Dije Esto Me Levanté Y Seguid Hiciendo Mis Corbatas Aleluya Después Al Siguiente Día Hermanas Así Ancianas Hermano Córdoba Tenía Este Sueño Con Usted Pues Venía Otro También Tenía Un Sueño Con Usted Aleluya Que Viva Ya Después Oré Oré Y Me Mostraba Me Mostraba Y Yo Quería Estar Soltero Si Yo No Tenía Confianza Con La Que Mi Esposa Le Saludaba Si Le Regalaba Choclos Cuando Me Llevaban Porque La Gente Me Llevaba Choclos Saco De Choclos Quesos Me Llevaban Aleluya Y Como Yo No Cocinaba Soltero Hermana Me Han Traigo Choclos Y Yo Soy Soltero Se Lo Regalo Ya Me Después Tenía Una Amiga Mi Esposa Y Se Me Acerca Estoy Predicando El Público Había Terminado De Predicar Hermano Córdoba Esos Choclos Que Le Adag A La Hermana Tal De Quienes Son Para Quienes Son Aleluya Ni Siquiera Le He 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 D A Tal Hermana Pero Me Preguntó Esos Chocos Que Le Daba A Hermana Para Quienes Son Aleluya Quien Vive Estaba En El Púlpito Si Le Digo A ti Que Te Importa Quien Vive Aleluya Claro No Tenía Nada Que Preguntar Ya Me Frené Porque Estaba Por Ahí Estaba En El Púlpito Me Frené Y Le Dijo Se Le Dó La Hermana Pero Si Quiere La Hermana Compartir Que Le De Algunos Usted Porque Eran Bastantes Que Le De Algunos Para Usted También Ya Listo Y Allí Quien Vive Ya Pero Yo No Pues Este Trataba De Casarme Que Conversaba Conversaba Pero En Ningún Momento Yo Le Hablé Para Casarme Quien Vive O Ser Amistad Para Casarme Porque Mi Sentir No Era Casarme Mi Sentir Era Quedarme Eunuco Por Causa De Si Siendo Mundano Era Eunuco Aleluya Que Vive Tuve Una Novia Un Año Nunca Ni Siquiera La Agarré De La Mano Y Un Año De Novio Y Yo Decía Si Dios Quiere Me Caso Y Si Dios No Quiere Algo Va A Suceder Y Faltando Unos Cuantos Días Para Casarme Con Iglesia Ya Separada Hablando Con El Cura Ya Y Ahí Acontece Algo Que Ya Para No Casarme Más Levanté Los Ojos Al Cielo Gracias Señor Porque Siempre Pensaba En Dios El No Era Evangélico Pero Yo Creí En Dios Aleluya A mí A la Iglesia Católica Pero Yo Creí En Dios Y pensaba De los Hidos Si ese Hido Lo Tiro Se hace Pedazos Y eso Le decía A los Curas También Que Viven Aleluya Y me Aconsejaban No Te Metas Con El Cura Me Dicían ¿Quién Viven? Aleluya Entonces Yo Siempre Que He Creído En Dios Y Cuando Aconteció Es Su Gracias Señor Y Hasta Aquí Nomás Y Hasta Allí Nomás Entiéndelo ¿Quién Viven? Pero No Porque Tengo Un Año De Tenía Un Año De Novio Yo Me Confieso Nada Ni Siquiera Un Abrazo Nada 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 Yo La Respetaba Y Esa Persona También Me Respetaba Que Viven Decime Era del Servicio De Inteligencia Aleluya Y Si Había Una Bruja Que Le Vean La Suerte A Su Amiga Y También Se Hizo Ver Y Le Había Dicho Que No Se Iba A Casar Y Me Dijo He 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 Una Bruja Y Me Ya Vamos Aleluya Que Viven Y Y Piense A La Bruja Y La Bruja Dice Veo En Su Cabeza Dice Hombres Hombres De Blanco Usted Tiene Bastante Influencia Pero Con La Joven No Se Va A Casar Y No Me Casé Con La Joven No Se Va A Casar Aleluya Veo Usted Con Bastante Influencia Hay Hombres De Blanco En Su Cabeza Ahora Señor Que Viva Y Así Fue Aleluya Y Porque Ve El Brujo Porque El Diablo Le Muestra Es Una Bruja Y Tenía Un Cigarro Allí Con Su Cigarro No Fumaba Si No Tenía Una Bombilla Con La Bombilla Le Daba Este Al Cigarro Para Que Como Si Estuvieras Fumando O sea No Lo Fumaba Sino Con Una Bombilla Así Entonces Alumbraba 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 Y Allí Miraba Y Miraba Y Me Dijo Pues ¿Quién me Viene? Al Entonces Es sorprende usted También Ya Dice Jesús Que hay Eunucos Hechos Por Causa Del Evangelio ¿Quién me Viene? Ahora usted Eunucos Por Causa Del Evangelio Pero Dios Quiere Hacer Una Hora Contigo Y Le Dice Cásate No Cásate No Te va A decir Por Si Acaso Te va A decir Hora Posiblemente O Te va A mostrar En Sueños A A Para Teora Escucha La Voz Y Yo Obedezco Pepe Paré Doble Mis Rodillas Y Inmediatamente Vino La Visión Hasta Allí Nomás Señor Ya Ya Entendí Aleluya Que Viven Pero Después Hubo Lucha Pero Tuve Que Hacer Un Ayuno Para Ver Si Eras De Dios O No Era De Dios Y Le Puse Al Señor Condiciones Y El Señor Me Las Confirmó ¿Y Para Qué Más Que Me Ven Yo Quiero Ser Salvo Tengo Que Obedecer A Dios Y Estoy Aquí Porque Necesito Una Esposa Y Dios Sabía Lo Que Iba A Ser Que Viven Yo Estaba Contento Donde Estaba Predicaba Yo Evangelio Pero Eso No Era Todo Lo Que Dios Quería Que Haga Y Quiere Que Siga Haciendo Muchas Más Cosas Ya Su Nombre Ya Vamos a hablar de acá Porque ayer Llegó a Lima Una persona Con su carnet Pero no figuraba En el padrón No figuraba En la computadora Ya Después Se le llama A la persona Porque el hermano No le retuvo El carnet Cuando los Que están Marcando Llega un carnet Que no figura O está bloqueado Tiene que Retenerle El carnet No se lo retuvo Y va Y me dice El dirigente Hay una persona A ver Venga con la persona Oita Oita su carnet Ella lo tiene Pero si no figura No se le da pues Es como usted va A sacar dinero Con una tarjeta Que no figura En el cajero El cajero Te la va a devolver No Se la traga Y allí quedó Igualito acá No figura El que está allí Tiene que Retener Ese carnet Porque Alguna cosa Hay con esa persona Que me ven Entonces Las conclusiones Es que esa persona Ha sido expulsada Y no se sabe Quién es Hay nombre Pero no la conoce Quién es Ha sido expulsada Y como tiene el carnet Ha ido a querer Pasar cena Aleluya Y No hay nombre Cuando está Disciplinado El nombre Está ahí Está normado Cuando ya se ve Expulsado Se anula Entonces ya Ese nombre Queda anulado Ya no sale Y no salió El nombre Anda llámala Ya no estaba Ni sabía Quién era Le llamaron Por micro Tampoco De repente Usted escucha Por micro Cuando se escucharon De Lima Ayer Escucharon Que hablaba Una persona Porque el hermano Que hacía Primera parte Le llamaba Y nada Quién vive Después mandé A las colaboradoras Que revisen Todos los carnés Para ese nombre Porque el nombre Lo tenemos Nada Revisaron Todas las hermanas Tenían su carnet Normal Y ese carnet No estaba Posiblemente Si había ido Quién vive Entonces para eso Está acá Dice la palabra De Dios No El reglamento Ya Pero también Está aquí La palabra De Dios Cuando Algún miembro Desobedece La doctrina Del Señor Jesucristo Su carnet Electrónico Quedará Bloqueado Y no podrá Participar De la cena Del Señor Jesucristo Hasta que Hable con el Pastor Y resuelva El caso Dice la palabra De Dios En San Marcos 4 21 Ahora sube En San Marcos 4 21 Gloria al Señor Vamos a San Marcos 4 21 Aleluya Que nos dirá Gloria al Señor Dice así También le dijo Acaso se Trae La luz Para ponerla Debajo Del almoh O debajo De la cama No es para Ponerla En el candelabro Bien vive Está así Ya Es lo que nos habla Al 23 Ya Porque no hay Nada Oculto Que no haya De ser Manifestado Ni Escondido Que no haya De salir A la luz Si alguno Tiene oídos Oiga Está escuchando No hay Nada Oculto Que no haya De ser Manifestado Ni escondido Que no Haya De salir A la luz Porque nosotros Estamos en la luz De Cristo Aleluya Es el problema Dice la Biblia Que Los pecadores No quieren venir A Cristo Porque sus obras Son malas Y no quieren Que sus obras Malas Salgan a la luz Por eso no vienen A Cristo Porque quieren Seguir practicando En la luz Salen Porque estamos En luz ¿Quién vive? No hay nada Oculto Pues esa persona Que dice Pastor también Cometió Y ya le había Dicho ya Sino que no le dije Directamente Adulterio Yo ya le había Dicho Dios ha sacado Sus cosas Que usted ha hecho A la luz Después me dice Por eso es que te Dijo Lo que te dije Otro Aleluya San Lucas 8 16 y 17 Es lo que hemos leído San Lucas Capítulo 8 Versículo 16 y 17 Dice la palabra De Dios así Aleluya Aleluya Nadie enciende Una luz Nadie Que enciende Una luz La cubre Con una vasija Ni la pone Debajo De la cama Sino que la pone En un candelabro Para que Los que entran Vean la luz Porque nada Hay oculto Que no haya De ser Manifestado Ni escondido Que no haya De ser Conocido Y de salir A la luz Mirar pues Como oís Porque todo El que tiene Se le dará Y a todo El que no tiene Aún lo que piensa Tener Le será Quitada Quien vive Ya Es el que se pierde El que se pierde Algo tuvo Pero No guardó La palabra Dios Y se perdió Lo que le dio Dios Va a ser Quitado Así de sencillo Quien vive El Espíritu Santo Te lo va a quitar Saúl Tenía el Espíritu Santo Y quien es El Espíritu Santo Dios Dios lo desechó Dios salió Del cuerpo De Saúl Y Saúl Se quedó Sin Dios Así de sencillo Saúl Se quedó Sin Dios Y sin vida eterna Porque Saúl No fue de la vida eterna Él se suicidó Ya me ven Igual que Judas Judas tampoco Tuvo vida eterna Estaba con Cristo Tenía muchas cosas Porque él predicaba Él oraba Por los enfermos Él era tesorero Trabajaba En la obra de Dios Pero le fue quitado Le fue quitado Él no cree Que el infierno Va a tener recompensa La recompensa Es de De sufrir eternamente Que me ven Ya entonces Eso es lo que lo dice La palabra de Dios Y hay que tener Bastante cuidado Ya Y los hermanos Que Están allí Anotando Carnet bloqueado O que no salga El nombre Lo detienen ahí Hasta que Hable con quien Con el pastor En Lima Llega la persona Y le devuelven El carnet Le devolvieron El carnet Ahí está el problema Y como ya sabía Que Posiblemente Está expulsada Esa persona Entonces sabe Que Está descubriendo Ha sido expulsada Pero no ha devuelto Su carnet Está escuchando Aleluya No ha devuelto Su carnet Entonces Intentó ayer Pasar cena Gloria al señor Pero no estaba Su nombre No está su nombre Porque Está No bloqueado Si no está Expulsada Expulsada Le borran O posiblemente Alguien ha dicho Que ha muerto Si está muerto Muerta Igualito Le borran Ya El que se muere Lleva su carnet Dice Esta persona Falleció Entonces ahí Se le pone Se le da de baja Ese carnet Y se pone La fecha Que me ven Pero el nombre Ya no sale Así de sencillo Que me ven Aquí Algunos que Que tienen El carnet La oración No vienen a la iglesia Pero tienen su carnet No muchos No unos cuantos Por ahí Gloria al señor Aleluya ¿Quién vive? Vamos a poner de pie Vamos a dar gracias al señor Aleluya Todo de pie Todo de pie Aleluya Gloria al señor Oremos Comienza a decir Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias te damos Señor En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Confirma tu palabra Señor Bendice a todo Señor Bendice Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Confirma señor Salva las almas Señor Padre Santo que todas sean ovejas aquí Señor, que ninguno se pierda Padre Santo en misericordia, sálvanos Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gracias Padre, gracias Hijo gracias Pito Santo, en el nombre de Jesús amén y amén todo el día, amén Señor Jesús gloria a Dios quiero hacer una oración de reconciliación y para alguien que quiera aceptar a Jesús, también puede aceptarlo amén si usted acepta a Jesús, Cristo le perdona todos sus pecados desde que nació amén porque desde que nació tiene el pecado de Adán y Eva, el pecado entró en el mundo, por un hombre y por el pecado entró la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron y por cuantos todos pecaron, todos destituidos de la gloria de Dios mas Dios muestra su amor para con nosotros que siendo pecadores Jesús murió por nosotros para que todo aquel que en el que ya no se pierda mas tenga vida eterna tenga vida eterna vamos a orar va a su mano día conmigo Señor mi Dios Dios eterno y todo poderoso te doy gracias en esta hora en el nombre del Señor Señor Jesucristo te suplico Señor misericordia Señor Jesucristo yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús Límpiame con tu sangre que herramaste en la cruz del Calvario que mi nombre que he descrito en el libro de la vida mi vestimenta este blanco y resplandeciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo gracias Pito Santo Amén Amén Gloria a Dios aplauso para el Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Libre Libre oyentes la iglesia vende otra cosecha aquí en Choseca del Norte hay una multitud porque aquí se habla la palabra de Dios tal como está escrita en la vida guste o no guste dice el Señor libre 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 me hizo el Señor para alabarle para adorarle libre me hizo el Señor Amén tomen asiento el oro al Señor Aleluya ahora vamos a las ofrendas para casa del Señor la ofrenda es voluntaria no es obligatorio ya el que puede ofrendar lo hace con alegría el que no puede ofrendar también no ofrenda con alegría yo cuando llegaba a la iglesia anterior era miembro a los 15 días a veces yo ofrendaba que tenía plata yo tenía plata pero ofrendaba cuando yo sentía ofrenda ya pastor pedía todos los días plata yo no pensaba mal porque no tengo malos pensamientos de las cosas de Dios Amén Aleluya y usted también así pues porque algunos dicen no voy a ir a la iglesia porque no tengo para ofrendar no haga eso usted como ofrenda o sin ofrenda usted acerque a la iglesia al congregarse también es una ofrenda al orar también es una ofrenda al alabar a Dios también es una ofrenda al decir gloria a Dios también es una ofrenda una ofrenda a Dios de los que conocemos a Dios quien puede hacer una ofrenda voluntad de 50 soles se ha hecho un voto